Y voy a empezar hablando del presupuesto del área de Cultura, Juventud e Igualdad y en concreto voy a empezar por la Delegación de Cultura. Durante los últimos años ha quedado demostrado que Cartagena es cultura, cultura que emana de cada rincón de nuestro municipio, incluso durante la pandemia hemos demostrado la cantidad de artistas que tenemos y la calidad de sus proyectos. Por ello es importante que sigamos con el ritmo marcado y que en Cartagena se respire cultura los 365 días del año y por todos los rincones. Queremos recuperar el nivel de nuestros festivales consolidados que se han visto afectados por la pandemia, pero también sumar nuevos grandes festivales que harán que Cartagena sigan sonando a nivel internacional. Por ello destinamos partidas de 85.000 euros al Festival Internacional de Cine de Cartagena, 510.000 euros a la Mar de Músicas y 145.200 euros al Rock Imperium. Este nuevo festival que sin duda sabremos que tendrá un gran éxito. Además creemos muy importante seguir apostando por otros eventos culturales, festivales y espectáculos y por ello hay una partida específica de 79.000 euros que servirá para apoyar algunos eventos creados más recientemente y que tienen mucho éxito como son, por ejemplo, los clásicos en los museos o las fortalezas de la música. Pero sin olvidar que debemos mantener otros también importantes con partidas específicas como Cartagena Fold, Cartagena Negra, Deslinde o también el consolidado Cartagena Jazz y en total hacen un montante de unos 270.000 euros. Somos conscientes de que la crisis a la que el COVID ha llevado al sector cultural hace que lo tengamos que apoyar y por ello continuaremos ayudando a la cultura de base, la que nace de la ciudadanía. Por un lado con las ayudas COVID, que como sabéis ya se ha abierto una convocatoria para este año y que continuaremos en 2022 con 70.000 euros más que se abrirán para ese año para ayudar a los proyectos que se presenten en una convocatoria abierta y junto a la que se sacó en 2020 ha permitido realizar decenas de proyectos nuevos pese a las dificultades sobrevenidas por la crisis actual. A esto vamos a añadir también, vamos a seguir con la iniciativa que nació de los profesionales del teatro, de la Unión de Empresas Teatrales y que ha tenido un éxito rotundo con la que queremos continuar y que se trata del circuito de teatro en barrios y diputaciones con el que volveremos a llegar a los 100.000 euros a través, por un lado, de una partida específica de 60.000 euros, a lo que se sumará el presupuesto repartido por los distritos para poder llegar así a todas las zonas del municipio. También es muy importante para descentralizar la cultura y para mantener la cultura de base nuestras escuelas y bandas de música. Y para que la subvención les permita el desarrollo de sus actividades anuales hemos aumentado la misma a 84.000 euros. Sabemos que eso no es suficiente y, consciente de ello, se sumarán a esta partida las actuaciones que se van programando durante todo el año y que se programan junto a la Concejalía de Festejos y de Centralización y que permitirán que disfrutemos con la música durante todo el año, superando los 100.000 euros entre subvenciones y actuaciones programadas. Que junto a las corales, a las que también programamos y que ahora mismo tenemos un ciclo, por ejemplo, para esta Navidad, permitirán llegar con el circuito de música a todos los rincones del municipio. En 2022 será por fin el año en el que recuperemos la Feria del Libro. Con el apoyo de libreros, bibliotecarias, escritores y escritoras, editoriales de Cartagena y toda la gente de la literatura y de los diferentes certámenes que se realizan a lo largo del año, esperemos poner en marcha esta Feria del Libro, con la que contamos con una partida de 35.000 euros. Además, también a través de las bibliotecas de Cartagena será sede Cartagena del Encuentro Regional de Clubes de Lectura. Hemos visto que el éxito de las actividades realizadas en la ciudad en la época estival permite que hosteleros y hoteleros estén contentos durante todo el año, sobre todo en esa época de verano que el centro de la ciudad quedaba un poco con menos gente, pero que hemos logrado ya que durante todo el año tengamos actividad cultural. Y por eso hemos añadido una partida de verano cultural de 40.000 euros. A ello sumamos las actividades en el litoral, con 50.000 euros, que permitan también en esa zona del litoral alargar el verano e intentar desestacionalizar. Como Cartagena es la ciudad de los niños y niñas, debemos tener muy en cuenta siempre a la infancia. Y por ello la tenemos en cuenta en todas las programaciones, pero también con una partida específica para ello. Los artistas nobles, los más jóvenes, también estarán presentes y continuaremos con el servicio de orientación y desarrollo profesional de artistas, que permite ayudar a los más jóvenes que comienzan y que es una partida de 20.000 euros. Queremos no olvidar a nadie y por eso queremos seguir avanzando con la cultura inclusiva y entre las novedades hemos incluido una partida específica para poder realizar una exposición que estamos preparando junto a la ONCE y que tiene una partida de 8.000 euros. Respecto a la Universidad Popular, queremos destacar el éxito de las actividades que se han planificado durante este 40 aniversario e intentaremos mantener algunas de las más destacadas y de las que han tenido más éxito. Y para ello también aumentamos la partida del premio Antonio Liberbel Mas, con 9.000 euros, que permitirá no solo financiar este premio, sino también el concurso de microrelatos del Encuentro Literario de Autores de Cartagena, dedicado a la que fue profesora de la Universidad Popular, Lola Fernández, y que en su momento la gente que lo organiza nos pidieron ayuda y por eso se ha incluido esta partida. La Orquesta Sinfonica de Cartagena recibirá este año un aumento de la subvención y en concreto recibirá 30.000 euros, a lo que se suman también las actuaciones que se realizan con los diferentes programas, también en coordinación con la Concejalía de Juventud y que facturan también los conciertos aparte. Respecto a las artes plásticas, además de la disponibilidad de las salas de exposiciones para los artistas, también queremos llegar con las exposiciones a todos los rincones del municipio y por ello incluimos una partida específica para el Circuito Local de Artes Plásticas, que es de 20.000 euros. Y además será el año en el que comienza el proceso para aumentar el personal y cubrir las plazas vacantes que aún tenemos en la Concejalía de Cultura, como la plaza en la organización de festivales y también una de personal de apoyo en el archivo y patronato Carmen Conde Antonio Oliver. Es muy importante porque por mucho presupuesto que tuviéramos, sin las personas necesarias que tenemos todavía en la Concejalía, es imposible que sigamos avanzando, así que seguiremos luchando, en concreto he destacado esas dos plazas, pero esperemos que podamos seguir aumentando el personal en la Concejalía de Cultura para poder seguir llevando los proyectos a cabo. Y paso ya a la Concejalía de Juventud. En lo referente al área de juventud, el presupuesto total asciende a 1.793.802 euros, lo que supone un aumento del 37,8% de todas las partidas, sobre todo las relacionadas con el fomento del ocio y el tiempo libre juvenil y también las del espacio de empleo. Es muy importante que ampliemos las actividades de tiempo libre de los jóvenes y por ello el programa TELA, que como sabéis hace actividades durante todo el año, sube a 78.000 euros para poder seguir programando esas actividades. También aumenta asimismo la partida de actividades juveniles y programaciones culturales a 85.000 euros, lo que nos permitirá recuperar eventos como el Salón Manga, que tuvo que pararse con el tema del COVID, el Festival Cabo de Pop, el Día de la Música, entre otras cosas, o continuar con la programación de artes plásticas en la sala subjetiva Nicomé de Gómez. También tenemos que recuperar con el esplendor y la calidad que se merece la noche de los museos y por eso en 2022 vuelve a aparecer en el presupuesto una partida de 70.000 euros. Dentro del espacio joven, la partida de reuniones, conferencias y cursos aumenta especialmente, sobre todo para el espacio de empleo, con 90.000 euros. Es una partida importante que sube para poder continuar con la formación de los jóvenes, el apoyo, asesoramiento, acompañamiento, la búsqueda de empleo y con programas como retorno de talento, retorno activo, que tantas alegrías nos están dando porque están permitiendo que los jóvenes se encuentren su empleo y vuelvan a Cartagena o con eventos como itinere, que en la edición pasada tuvo que ser online, pero que esperamos que vuelva al Auditorio El Batel y a hacerse como se merece ese encuentro en el que permite a miles de jóvenes que vienen al Batel a encontrar en búsqueda de empleo o a mejorar la situación de empleabilidad. En la época actual, creemos también que es muy importante seguir con actividades de formación en las salas de informática y para ello se han presupuestado 17.500 euros para el acceso a internet, aprender a usar la administración electrónica y luchar contra la vecha digital que sabemos que hay actualmente. También en juventud hemos aumentado el capítulo de subvenciones, que pasa de 79.370 euros de 2021 a 105.000 euros y se concreta en tres partidas diferenciadas. Por un lado, a colectivos juveniles se destinarán 40.000 euros, a premios y becas otros 40.000 y a la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena 25.000 euros. Ello va a permitir la convocatoria de nuevas becas para ayudar a jóvenes, por ejemplo, a sacarse el carné, que se suman a las partidas de becas de compensación para el estúrido y becas al voluntariado europeo. En la época que vivimos con la crisis sobrevenida por el tema de la COVID, queremos que es muy importante tener el carné de conducir y por eso vamos a sacar estas nuevas ayudas que son una novedad en el municipio de Cartagena y, además, en concreto, aunque hay en otros municipios, en muy pocos de la región, existen estas ayudas y con las que pretendemos con esa ayuda que los jóvenes puedan acceder, los jóvenes que van y lo necesitan puedan sacarse el carné de conducir. Y en el caso de la Joven Orquesta de Cartagena, para terminar, podemos decir que se ha ido consolidando y que va a llegar ya a un presupuesto de 25.000 euros y, aunque al igual que la Orquesta Sinfónica, también actuará en diversas programaciones con conciertos que se contratan, aparte de esa partida de subvención que tiene. Quiero recordar que ha ido aumentando progresivamente porque cuando nació la primera subvención que se le dio en el primer convenio fue de 10.000 euros, ya vamos por 25.000 y seguiremos apostando por ello y seguiremos ampliando esa subvención. Pasando ya a igualdad, en igualdad, fieles al compromiso de una Cartagena libre de violencias machistas, destinamos las partidas más importantes a la lucha contra esta lacra. En concreto, el CABI, el Centro de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia, aumenta la partida de personal, lo que ha permitido contratar a una nueva jurídica y, con ello, conseguimos ya tener duplicados todos los servicios de atención, teniendo un gran equipo para atender a las mujeres de 12 personas, entre el personal del CABI, el personal de la Casa de Acogida y la Coordinación. Además, con las diversas partidas para casa de acogida, nos permite mantener dos pisos en los que se pueden alojar varias mujeres o varias familias, en el caso de que tengan hijos e hijas. Y este presupuesto también es posible, en parte, por la subvención que recibimos de la comunidad autónoma. Por otro lado, para el desarrollo del pacto de Estado, se aumenta en 51.061 euros la partida que recibiremos del ministerio y que nos permite poder seguir realizando actividades, acciones, talleres, actuaciones y campañas contra la violencia de género. Hay que destacar que hemos reestructurado y mejorado los programas educativos de igualdad, que se realizan en todos los niveles educativos, desde educación infantil a bachillerato, y que salen de diferentes partidas del presupuesto, que también han aumentado. Entre ellas, en la partida de cursos de formación, tenemos 60.000 euros, la de talleres, proyectos y actuaciones de sensibilización, 18.000, o la de diversidad étnica y sexual, que aumenta a 10.000. Estas partidas también permitirán seguir ofreciendo actividades y formación desde la Escuela de Empoderamiento. Este año también vamos a ampliar el presupuesto de subvenciones a asociaciones de mujeres. Por un lado, para actividades de las asociaciones son 70.000 euros, para inversiones 35.000 y para la Federación de Asociaciones de Mujeres Mediterráneos, 18.500, que suman un total de 123.500 euros. En resumen, las partidas destinadas a asesoramiento, formación al vivero de empresas para mujeres han seguido aumentando, pasando de los 88.400 de este año a 96.000 euros en 2022. Esto se debe principalmente a que todas las políticas de asesoramiento, orientación, formación, programas educativos han de experimentar un aumento al contar por fin con el segundo plan de igualdad del municipio, que nos ha llevado a un gran trabajo, que por fin lo tenemos y que en breve ya se pasa al último punto, que es la aprobación definitiva en el Pleno y que para el que se ha incluido también una partida específica de 25.000 euros para poder desarrollarlo y que, como digo, ya tendremos la aprobación definitiva en breve, que ya se ha terminado con todo el proceso. Y en él quiero destacar sobre todo la transversalidad como punto principal de ese plan de igualdad. Es un plan en el que intentaremos trabajar desde las diferentes áreas del ayuntamiento porque alcanzar la igualdad de género es una prioridad para este equipo de gobierno, un equipo de gobierno además que es mayoritario de mujeres y que también está liderado por ellas. ¡Gracias!